Señores, Capricornio revela, tiene audio comprometedor para eliminar a youtubers. Bueno, ahora salió Capricornio, dice en una entrevista para Jessica en Punto, que tiene un audio donde ordena tumbar sus redes, o sea, donde le ordenan tumbar sus redes, y las de otros youtubers como la de Carlos Rurán y Luis Nicorpora. Vamos a escucharlo de su propia voz. Bueno, señores, ayer escucharon a Capricornio con los que vino, que tiene un par de días haciendo media tour, tirando un par de fuego, pero yo no entiendo a Capricornio porque si usted tiene, si usted ha gastado dinero por un daño que se le ha hecho, y usted tiene la prueba de quién es, porque usted no va a una fiscalía y pone una querella, en vez de estar gastando 7 mil por un lado, 6 mil dólares, ¿cuánto calculamos ahí? 24 mil dólares. Más de un millón de pesos. Y tú de pariguayo, de que teniendo la prueba ahí no va a ir lo de mando, o va a hacer algo. Va a seguir Capricornio. Porque por un lado, tú, por un lado, ok, tú me dices a mí que tú gastaste el dinero, pero tú no sabes quién es, pero tú teniendo la prueba, pero yo con ese dinero que gasté para recuperar Instagram, mejor lo invierto en un abogado para que esa gente me lo meta preso. Y me sobra dinero, un millón, un millón y pico de pesos, recuperando Instagram. Él teniendo la prueba de quién fue, supuestamente, porque supuestamente tiene la prueba, del que todos saben quién, ¿me entiendes? Porque hubo un tiempo que eso no, el dueño del equipo táctico. ¿Qué? Digo, no, pero ¿por qué usted cree que tú? No, tú sabes, hubo un tiempo que eso no, que Santiago Matías tenía un equipo táctico donde mandaban a tumbacuelta, pero eso supuestamente, pero tú sabes que todo lo que pasa aquí en R.D., es culpa de Alofoque. Todo lo que pasa aquí en R.D. es culpa de Alofoque. Ahora mismo Dios no lo quiera, hay una gente bañándose en la playa y le cae un coco en la cabeza, dice que fue Santiago Matías. Así está República Dominicana. O sea, que si a Luini lo choca, un delivery. Si a Luini, ajá. Si a Luini, pues, va en el diablo y se está desmontando de su jipeta. Y lo choca, Dios no lo quiere y lo protea. ¿Quién fue? Santiago Matías. ¿Entiendes? Entonces, Capricornio, tú estás muy bien, estás muy duro. El otro día hablábamos. A Capricornio le pasa. Te resaltamos el trabajo. Te resaltamos el trabajo que tú estás haciendo de los documentales. Sigue ahí. Pero estás haciendo media tú la hora para hablar en contra de ese hombre, de ese hombre tranquilo. Si tú tienes la prueba y gastaste un dinero de que digas recuperando de Instagram, ve y llévalo a la fiscalía y pongo una querella y ya. Si a Capricornio le pasa un motor, le lleva la gorra. ¿Quién fue? El dueño de todos los males del país es... Santiago Matías. El coro dice... Santiago Matías, Santiago Matías, Santiago Matías, el rey de la maldad. Señor, esa vaina hay que dejarla de creerse que esos enemigos fantasmas de que ustedes siempre lo están persiguiendo y que esto... Sabrá, Dios, cuántos hackers no tiene el mundo y gente que sabe lo que significa para ustedes una red social y tratan de buscar la forma de extorsionarlo. Y aquí hackean redes sociales diario, Facebook, Instagram y de todo. Entonces, ¿por qué tiene que ser? Ahora que yo sepa. Santiago Matías hacker también ya. No, y te reportan también los reportes. Entonces, esa vaina... Dejen eso, mis hijos. ¿Cómo que dice Magui? Descansen. Descansa. Atención, Elvi, entrega la frase que te la robaste. Eso es de este hombre, de Magui. Lo acogen para ellos, los capitaleños. Oye, que fueron ellos. Dije, descansa. Él tiene esa marca, como que ve. Sí. Pero a Magui está bueno que le pase, porque a él lo llamamos varias veces para que hablara y no ha querido hablar. Ah, que todo el mundo sabe que Santiago Paulino es una figura emblemática. Sí, pero se dejó robar la frase. Ya tienen los capitaleños buscando secuartos con eso. Y por eso es que ese gran atleta, Santiago Paulino, no va a todos los programas. Eso tiene que hablar con su representante. Pero se dejó robar la frase. Él tiene un contrato especial con Premium Latin Music. Él tiene... Atención, Apo, atención a Franklin Romero. A Franklin Romero. Recuperen la frase que anda el goidito ese, está el derby MVP, haciéndose de cuarto con la frase y ustedes aquí jalando aire. Ponganse la pila. Eso fue una frase que el lápiz, cuando estaba con Don Miguelo, la filtró en un live, porque él le escuchó de Magui y él mismo lo dijo. Eso de un pana de nosotros en San Francisco, él diciéndole a los foques de cáncer. Entonces, el tal del MVP se la agarró y la popularizó, diga para él. Entrégala. Música ¡Gracias!